Cuarto día del torneo de candidatos 2024 y estamos acá con un duelo de la cuarta ronda. El disputado entre los grandes maestros Hikaru Nakamura y Ramesh Babu Pragnananda. Un duelo súper interesante si consideramos que son dos jugadores que tienen un estilo agresivo de juego. Quédate hasta el final del video para ver resultados de otras partidas, así como también tabla de posiciones a actualizar. ¡Ah! Prepárate para ver un juego totalmente relevante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. ¡Bien! Sin más, ¡comencemos! Abre el juego Hikaru Nakamura con E4, responde Ramesh Babu Pragnananda E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphe también conocida como variante principal, alfil A4, caballo F6 y ahora D3, la variante Andersen, que es la que yo sugiero en un video de estudio sobre cómo jugar la apertura española con blancas, video que está disponible acá en nuestro canal. La idea de esto es evitar toneladas de teoría de aperturas, la cual se abre una vez que las blancas, en lugar de este D3, juegan en Roque, que es la línea principal, donde se sigue casi siempre con alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, cuidando del peón E5 con peón, y por ello, amenazando entonces jugar caballo A5, que haría desaparecer del tablero al alfil español. Así es que C3 hay que jugar acá, para alfil C2, en caso de ser este alfil español amenazado, en Roque, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, etc. Como dije, todo esto lleva un sinnúmero de posibilidades dentro de la teoría de aperturas. Como siempre, te muestro todo esto que no se ha jugado en la partida para que juntos aprendamos más de la teoría de aperturas. Pero bueno, en la partida se ha jugado D3 en la orientación de Andersen, alfil C5, las negras desarrollan esta pieza antes de cerrar la cadena de peones con D6, en Roque, B5, alfil B3, H6, evitando salto de pieza blanca a G5, A4, amenazando A por B5, ha tendido a que la torre en A8 está indefensa, torre B8, anticipándose al plan maligno de las blancas, alfil E3, proponiendo el intercambio de alfiles, con el doblaje de peones que ello incluye. Esta es una jugada secundaria, es decir, menos empleada que, por ejemplo, el movimiento A por B5, lo que lleva a A por B5 y caballo C3, que es lo más típico, de acuerdo a la base de datos. Bueno, volvamos a la partida, alfil E3, he dicho, lo jugado por el estadounidense Hikaru Nakamura, el indio Ramesh Babupragnananda replica con alfil por E3, F por E3, doblaje de peones, pero apertura de la columna F para la torre de rey de las blancas. Sigue esto con D6, defendiendo al peón D5 con otro peón, lo cual libera de esa pasiva tarea al caballo de dama negro y con ello, esta pieza podría reciclarse vía E7 para luego ir a G6. Veamos si acontece ello o no en la partida. Sigue el juego con A por B5, A por B5, dama E1. La dama podría estar disponiéndose a pasar al ataque vía G3 o H4. El juego continúa con enroque H3, evitando un alfil G4 del rival, por ejemplo, caballo E7, caballo C3, alfil E6. Ahora quien propone el interrecambio de alfiles para abrir la columna F a su torre es Pragnananda. Nakamura opta por jugar caballo D2, manteniendo ahí la tensión, ¿verdad? El estadounidense, por tanto, rechaza el deseo del indio. Ahora bien, acá alfil por E6 también sería posible, pero quizás Nakamura no quería abrir la columna F a su rival. Y estimó que las negras quedan bien luego de F por E6, torre A5 atacando al peón de B5, B4, caballo D1 para caballo F2, C5. Y las negras estarían muy bien, sosteniendo toda su posición. Así es que, bueno, Nakamura mantiene ahí la tensión. Caballo D2 lo ha hecho por el estadounidense. El indio, dama D7. Con esto, las negras conectan sus torres. Ahora bien, si preferían alfil por B3, las blancas deberían jugar caballo por B3, manteniendo sana su estructura de peones. Y todo esto seguiría muy igualado. Pero la partida he dicho, Pragnananda opta por dama D7, Nakamura caballo E2. El caballo podría ir a G3, pensando en un futuro, el saltar a la casilla de F5 con esta pieza, pero en buenas condiciones. Sigue esto con torre A8, alfil por E6, F por E6, torre por A8. Una jugada inteligente, ya que esto desvía la torre negra de la columna abierta F. Entonces, era que no, las blancas continúan con torre por A8, las blancas, caballo G3, caballo G6, dama D1. Esto podría estar preparando caballo H5. Las negras juegan torre A2, atacando al peón de B2. Dama B1, defendiendo al peón y atacando a la torre invasora. Torre A8, dama D1. Las negras se encuentran con esta respuesta de Nakamura, que busca otra vez caballo H5. Torre A2 juega Pragnananda. Dama B1, torre A8, dama D1 y tablas por triple repetición. Un juego donde ambos contendientes se controlaron a sí mismos. Acá la cuestión es simple. ¿Qué pasa con Nakamura? En las últimas rondas se le ve una falta de motivación o de fuego en el juego muy notoria. Recordarás la ronda anterior. Si es que viste algo de aquello, porque no he subido esa partida, ya que fue muy deprimente. Esa partida donde Nakamura con negra se enfrentó a Basov y la partida terminó súper rápido. Esta también fue la primera partida de todas en terminar en esta ronda número 4. Así es que, ojo, ¿qué le pasa a Nakamura? Bueno, aquí podemos ver los resultados parciales hasta ahora, donde la única partida que ha terminado es la de Nakamura con Pragnananda. Acabamos de ver el resultado. Hay otras dos muy igualadas, como la de Abasov contra Firuja y la de Karuana contra Gukesh. Pero hay otra en la que Neponyachi está teniendo una ventaja ganadora, de acuerdo al módulo de ajedrez, contra Vidit. Así es que, atento a la revisión de esa partida, que probablemente también subiré. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.